Quisiera invitarlos cordialmente que vengan mañana a la Biblioteca Departamental, al conversatorio de mi libro, Calle la Libertad, Memorias de un viaje en busca del destino. Mañana tendré la oportunidad de darte un toquecito de qué se trata este libro, un viaje que hice desde Cali a México, Estados Unidos, Canadá, Indonesia, y buscando realizar mis sueños. También quiero darte algunas pautas que han sido muy prácticas para mí lograr los sueños. No importa la edad que tengas, no importa si eres estudiante o si eres de la tercera edad como yo, nunca es tarde para realizar esos sueños y tener esa alegría de cumplirlos. Te invito a que vengas, te va a fascinar.